¡Joséfa Sánchez, buenos días! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Qué energía, por Dios! ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla! ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Todo bien. Tenemos un programita cargado hoy. La crónica tiene que ser picadita, como a mí me gusta. Pues ya empiezo. ¿Te ha desayunado o no? He desayunado un zumito, un… No, que voy tan deprisa. Un tajucino y dos donuts. ¿Dos donuts? ¿Pero de azúcar o de chocolate? No, dos donuts de azúcar. A mí me gustan los de azúcar. A los de toda la vida. Porque los de chocolate no llevan azúcar, ¿eh? ¡No sepan! ¡No, pero bueno! ¡Repletos de azúcar, ¿eh? No, no, a saco. ¡Repletito de… como de toda la vida! Sí. Y abre un sobre y se lo echa por encima, ¿eh, la Josefa? ¡Qué pelado, eh! Pero el zumo de naranja con chacarina, ¿eh? No, el zumo de naranja sin nada. No, el zumo de naranja sin nada. Ah, natural. Sí, sí, no le eché nada. Es verdad que hay gente que le echa azúcar al zumo de naranja. No, no, natural, natural. No está molando esto, ¿eh? Este cascado de donuts… Ya, ya, pero no, pero es por el que le quita todo el sabor, no mola. Sí, sí, no mola, no mola nada. Venga, va, pero no vamos a hablar de zumo, ¿no? La película, Blowns. ¿Cómo? ¿Cómo? Browns. Bones. 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 Browns, Browns. ¿Quieres decir Bronx, a lo mejor? Ah, pues a lo mejor sí. Bronx. Buena zona, ¿eh? De Netflix, ¿eh? Sí, de Netflix. Vale. Bronx es un barrio, ¿no? Es un barrio. Con buenas calles peatonales. Es un barrio de Estados Unidos. Y buenos asesinatos. No, es francesa la película. Ah, la película es francesa y se llama Bronx. Sí. Sí. Hostia, qué raro, vale. Yo voy a abrir Instagram ya, eh. Vale, dale, dale. Vale, ¿quiénes son…? Los actores son Lanny Gostry. Sí. Estanel Cimiento. Perdona, perdona. Estancil. ¿Cómo? Estancilón. No, el segundo. El segundo. Perdón, perdón, vamos por orden, por favor. Estancilón. Estancilón. Mentón. Vale. Yo había entendido el cimiento. Yo también. Donacimento, digo, ¿eh? Y el director, Oliver Marcha. Oliver Marcha. Marcha, que piden marcha. Este es bueno, joder. Sí, este es muy bueno. Venga, ¿y de qué va la película? Es policiaca. Es policiaca, vale. Sí, viene, es un policía leal y viene un comandante porque sabe que en su distrito del distrito de policía, pues hay un polis corrupto. Vale. Y entonces, porque claro, está contra los narcos. Ajá. Que entonces entre ellos, pues hay un topo que le avisa de cuando tienen que venir, cuando tienen que descargar la droga y todo el rollo ese. Claro, toda la movida, ¿no? Bueno, y resulta que claro, los policías, como son corruptos, pues ellos se ponen de esta montaña, casa montaña, y ellos se ponen a tirotear a los narcos. Y entonces creen que son otros que son como ellos. Sí. Y resulta que la policía… Sí, la policía no es tonta, ¿eh? Pinta bien, ¿eh? No, sí, no, está bien. Y resulta que claro, ahí van muriendo los narcos y los policías también. Todo el mundo. Claro, como… Bueno, muere uno de momento. Vale, bien, buen spoiler. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, viene otro agente porque dice, aquí, ahí, esto no va bien. Ahí mandan. Aquí, ahí, claro, porque los polis se quedan con el dinero, se quedan con la droga. La matuja, la matuja. ¿Con qué trafican? Con la matuja. Con matuja, vale. Con matuja, sí, sí. Y entonces, pues claro, ahí hay un putifeño de muerte que no vea. Bueno, no, bueno. Sí, 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 que hay muchos muertos. Muchos muertos. Sí, hay muchos muertos. Ahí se muere la gente, bueno… Que da gusto. Sí, que da gusto. Y al final, al final, eso es lo mejor. Es la película todo el final. ¿Al final qué pasa? No, no, es que resulta que es bueno, también todos tienen el poder del dinero. ¿Qué tendrá el poder del dinero? Creo que es todo el mundo. Pues no lo sé, no lo sé. Pues no lo sé, a ver, Dios. Lo sabe tú, Josefa, que está forrada. ¿Qué tendrá? Sí, sí, sí. Sí, forrada. Buen traspaso, te marcaste, ¿eh? Hombre, y buena tele. ¿Qué te has comprado? Que me han mandado una foto de la tele que te has puesto, ¿eh, Josefa? Sí, una tele muy grande. Hostia, ¿cuántas pulgadas? 55. Hostia, soy más grande que ni piso. Pero eso es un EP. ¿Para ver los policías bien? Claro. ¿Para ver los puntos negros? Claro, no, y ahí puede ver los nombres, los negros, dice. Los nombres de los artistas los puede ver bien. Por ejemplo, ¿quién sale en esta película? ¿Quién aparece? Pues Lanny Country. ¿Vale, Lanny Country? ¿Del país? ¿Están Islamento? ¿Vale? ¿Lo lamento? Y Oliver Marcha. Vale, que es el director, que es el director. ¿Ves cómo sí? El director, el director, el marcha, marcha. Fantástico, marcha, marcha. Vale, Josefa, pues nada, que un besito muy grande, que hasta la semana que viene. ¿Qué nota le pones? ¿Qué nota le pones? Que se me ha olvidado. ¿Qué nota le pones, Josefa? Siete tatuillas. Siete tatuillas. Muy bien, ¿eh? Bueno, pero encuentran la droga, entonces, ¿no? Sí, la droga. No, pero no lo digas. No lo digas. Es normal la matuja, claro. Vale, vale, vale. La matuja siempre la encuentra. Vale, Josefa. Y después, claro, se la guarda. Siete tatuillas no está nada mal, ¿eh? Para una película. Mira que Josefa es exigente. Sí, sí, correcto. Bueno, Josefa, un besito muy fuerte. Hasta luego, cariño. Besito guapa. Hasta la semana que viene. No veas cómo grita la Josefa, ¿eh? No veo. No.